¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Esta vez les contaré sobre una campaña que muchos hinchas de Colo Colo deben recordar hasta estos días por la increíble forma en que se farrió la oportunidad de obtener la ansiada estrella número 30. Fue en el año 2010, en donde el cacique desperdició la ventaja de 7 puntos que tenía como líder sobre sus perseguidores y terminó cediendo el campeonato a manos de Universidad Católica. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y dejar un like en este y en otros videos. Todo esto sirve para que este espacio siga creciendo. En abril de 2010, el argentino Hugo Tocali anunciaba su salida de Colo Colo debido a motivos familiares, aunque la temprana eliminación de los salvos en la fase de grupos de Copa Libertadores llenó de críticas al estratega que se despidió con un triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile en la fecha 13 del torneo nacional, dejando a Colo Colo como líder del campeonato. La dirigencia de Blanco y Negro, sociedad anónima que administra el club, encontró rápidamente al reemplazante de Tocali. Ese era Diego Caña, reconocido exfutbolista de Boca Juniors que venía de obtener buenos números al mando de Tigre, en donde logró un ascenso a primera división y dos subcampeonatos en la máxima categoría del fútbol trasandino con el matador de victoria. Cañas fue presentado el 26 de abril de 2010 en la cancha del Monumental, donde aseguró que los equipos grandes deben ser protagonistas, sin importar el esquema de juego a utilizar. Generalmente Colo Colo pelea los torneos locales, todo eso, pero obviamente la idea es pelear también los internacionales. Sería muy importante para el club, para los jugadores, para nosotros como un cuerpo técnico nuevo acá. Y bueno, también sabemos que los equipos grandes tienen que ganar, entre comillas, todo lo que jueguen. Así que esa es la idea, cualquier torneo que participemos intentar ganarlo, y sobre todo las Copas Internacionales. Antes de entrar en materia, repasemos algunos nombres que conformaban ese plantel 2010 de Colo Colo, partiendo por el arco, donde tenemos en portería a Francisco Prieto, que cumplía su segunda temporada en el club. También aparecían referentes como Luis Mena, Miguel Rifo, la jerarquía de Arturo Sangüese y Rodrigo Meléndez, una de las mejores duplas en medio campo por esos años, un Esteban Paredes que a punta de goles dejaba en el olvido la salida de Lucas Vargas al Borussia Dortmund, y que tenía como compañero de ataque a Ezequiel Miralles, figura años atrás en Everton de Viña del Mar. Otros nombres que aparecían en ese equipo eran el colombiano Magneli Torres, José Pedro Fuenzalida, que venía de jugar en O'Higgins de Rancagua, un experimentado defensa como el uruguayo Andrés Scotti, y los argentinos Matías Quiroga y Claudio Graff, que terminaron siendo de los futbolistas más discretos en aquella temporada. El 30 de abril de 2010, Diego Caña hizo su debut como técnico de Colo-Colo, en una circunstancia poco habitual. Los albos jugaban de visitante en su propio estadio, el Monumental, ante Santiago Mourning, que debió salir de La Pintana para recibir una mayor cantidad de público. El resultado fue un 2-0 a favor del cacique, con las anotaciones del paraguayo Cristian Bogado y el argentino Claudio Graff. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de victorias ante Goresal y O'Higgins, el cuadro popular llegaba a 7 triunfos consecutivos, pero esa racha fue frenada por Universidad de Concepción en la última fecha de la primera rueda de torneo, que no sería la única caída por ese entonces, ya que posterior a golear a San Felipe, el cacique cayó en su visita ante Cobreloa en Calama, antes de tener una nueva chance a nivel internacional. El 17 de agosto de 2010, Colo Colo, sin varios nombres importantes de su plantel, visitaba a Universitario de Sucre en Bolivia por la Copa Sudamericana. El cuadro boliviano se hizo fuerte de local y venció a los salvos por 2-0. La revancha fue 8 días después en Pedrero, donde Colo Colo necesitaba 3 goles para avanzar de fase, algo que consiguió con anotaciones de Javier Cámpora en dos ocasiones y el chapita fue en salida, pero un transitorio empate de Roberto Galindo provocó la primera gran estocada de este plantel que venía firme en el liderato del torneo nacional y buscaba tomarse revancha de lo sucedido el primer semestre en Copa Libertadores. Tras quedar fuera de la Sudamericana, nuevamente todas las apuestas de Colo Colo iban por obtener la estrella número 30, pero los resultados otra vez eran adversos. Un empate en Chillán ante Ñublense y la quinta derrota en el campeonato a manos de Audax Italiano sacaban por primera vez en 12 jornadas al equipo de caña del primer lugar, bajando al tercero, aunque eso solo duró una fecha, ya que nuevamente el equipo encontró el rumbo, logrando 5 victorias seguidas, incluido el triunfo 3-2 sobre Universidad Católica en la fecha 27, victoria que lo alejó a 7 puntos de los cruzados y 6 de Universidad de Chile, a falta de 7 jornadas para el término del torneo. Para una extralínica, acá puede estar el tercero, Cuando solo dependía de Colo-Colo en las últimas fechas para alcanzar una nueva vuelta olímpica, dos empates seguidos acortaban la brecha en la disputa por el título. Una igualdad sin goles ante Guachipato y el recordado 2-2 frente a la U bajo la lluvia en el Superclásico, donde un gol polémico por parte de Javier Cámpora en el último minuto de juego fue celebrado eufóricamente por Diego Caña, sabiendo la importancia de no perder ante uno de sus perseguidores por la cima. Todo ese positivismo tras el empate ante la U se terminó por derrumbar en la jornada 31, a falta de 4 fechas para el final de torneo, ya que Santiago Morlin le ganaba Colo-Colo en el Monumental y de esa forma la punta ahora era compartida entre el cacique Lausé, que venía de 4 victorias al hilo, recortando justamente la brecha de 7 puntos que los separaba desde el clásico jugado en la jornada 27. El fin de torneo estaba de miedo, Colo-Colo y Universidad Católica sabían que no podían desperdiciar más puntos, durante la fecha 32 el Popular vencía Cobresal, mientras que los cruzados hacían lo propio con Universidad de Chile, pero la semana siguiente el panorama terminó por oscurecerse para Diego Caña y sus dirigidos. El domingo 27 de noviembre, Colo-Colo visitaba Rancagua para enfrentar a O'Higgins, con la obligación de ganar ya que Lausé había hecho la tarea con un agónico triunfo ante Cobrelo en Calama. Esa tarde en el teniente, el delantero Samuel Toiber abrió la cuenta para los celestes. Mientras que Esteban Paredes igualaba para el cacique en los 5 minutos del segundo tiempo. ¡Se taparon! ¡Se taparon! ¡Se taparon! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! ¡De Colo-Colo! ¡De Colo-Colo! Pero apenas 4 minutos después, el argentino Lucas Ojeda le propinaba otra estocada a Colo-Colo, que terminaría el partido con 9 jugadores tras las expulsiones de Calule Meléndez y el propio Paredes. Esa tarde fatiga en Rancagua dejaba a los salvos segundos en la tabla, ya sin depender de sí mismo para alzar un título que terminó siendo para la Universidad Católica. La estrella número 30 debía seguir esperando. Pese a perder de forma increíble el campeonato y recibir críticas públicas del presidente de Blanco y Negro, por ese entonces Guillermo Maquena, Diego Cañas fue ratificado como entrenador de Colo-Colo para el año 2011, donde golpeó la mesa de entrada de cara a una nueva temporada. El argentino sacó del primer equipo a un emblema del mediocampo como era Arturo Sangüesa, con quien su relación dentro del plantel se fracturó tras el Superclásico de noviembre ante la U, luego de sacar al capitán de Colo-Colo a falta de pocos minutos para que terminara ese partido. La segunda oportunidad del argentino al mando de los salvos duró solo 3 partidos del torneo de apertura 2011. Un empate frente a Cobresal, la derrota ante Wanderers y la histórica goleada 5-1 que le propinó Universidad de Concepción en el Monumental puso fin a la era Caña en Colo-Colo, quien decidió dar un paso al costado por los malos resultados. La paciencia se había agotado en los hinchas y en la dirigencia aceptaron su salida. En cuanto a números, Diego Caña dirigió 27 partidos oficiales en Colo-Colo, ganando 15, empatando 4 y perdiendo 8, números que quizás no sean malos, pero la insólita pérdida del torneo 2010, su mala relación con los históricos de ese plantel y la soberbia con la que respondía a las críticas hicieron que su paso por el cuadro albo sea recordado con una mirada más negativa que positiva.